La pantalla de gestor de papelera de los ítems de menú me permite administrar los ítems de menú que han sido borrados Desde esta misma pantalla puedo borrar totalmente un ítem, seleccionándolo y presionando el botón de borrar O puedo restaurar un ítem, por ejemplo, marcando el ítem de contacto, presionando el botón de restaurar Voy a restaurar el ítem, me aparece otra pantalla en donde tengo que dar clic para restaurar, me pide una confirmación Y esto hará que se restaure el ítem en el menú original Y también desde esta pantalla, al marcar un ítem, puedo presionar el botón de borrado Y esto hará que la papelera elimine totalmente ese ítem que he seleccionado Gracias por ver el video